Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Nosksen Caraca, funtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Rojo imagined Vos lo llamas ahorita mientras te vas Yo necesito este... Ese... esa puta mierda El res le pasa Si wey Toma te voy a dar uno de los que lloran Toma Tienes uno Puta bella ¿O querés el azul, maja? No, 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 dame uno de esos Aquí está el pendejo sin una luz y que te lo he puesto Perdón, gordo, gordo Gordo que agresivo está Ja 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 Gordo Qué fuerte me has hablado hoy, gordo No has jugado con el otro Zonzo ¿No? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no... Bueno, de todos los que tengo aquí va No, no hay nada Que lo sentí Que lo visito Ay no Vivo, mano, que te caen Aquí tenemos uno, pariente, vente ¿Aquien es el... Muerto, cabrón Allá viene el otro, viene el otro ¿A dónde? ¿A dónde, dónde? Oh no, es la sombra Es la sombra de la sombra Mira, aquí hay otro libre de casa Toma, te voy a dejar el verde Me voy a dejar el azul Ah, no, aquí hay otro verde ¿Cuál es mejor, el cabeza de pito O el otro? No, el otro porque es más rápido Porque carga más rápido ¿Cuál? Este, este azul Carga más rápido que el cabeza de pito Y este, carga más rápido que este azul Entonces, agarro Yo me voy a dejar el cabeza de pito Por si los pito Uy, viene uno ¿A dónde? ¿Ya lo viste? No, no lo he visto Pero sí, ahí los pasa Ya viste las patas chucas Patas de bionda Tengo unos cheros más acá Van igualitos de verguero que vos Cheros que conocí aquí Buena perro Pero queda otro, creo, adentro Bueno, pero las cosas ya me las llevo Ya lo vi, ya lo vi ¿Aquí adentro? No, 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 aquí afuera ¿A dónde, pendejo? Aquí afuera, pendejo Donde estoy Ahí se metió en el tubo, tubo, tubo ¿No me hablé así? Ah, te dije, pendejo Está metido en esa mierda En esa mierda de ahí En ese mero Cuidado que de ahí te agarra el hijoputa Agarra mi tarjeta, pendejo Voy a curar la volada Ahí se ve Ahí viene otra, la de izquierda, 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 izquierda Izquierda Atrás de ti, pues De izquierda, pendejo La otra izquierda A la verga, perro A ver si te puedo revivir, man Con puta no, ahí No digo yo que no se puede No, 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 creo que se puede revivir Oh, sí, ve Voy a dejar Dos rifles de casa te voy a dar No, uno, pues Toma, los dos te vas Voy a dejar balas, man Voy a agarrarlo, man Pero ponete en verde, perro Puta, quería ir yo Quería ir yo a traer mi ¿Cómo se llama? No se las puede traer, pero Tiene uno más Voy, papu Muerto Buenísima, loco Lo tengo grabado en HP Ah, cabrón Aquí está, ¿eh? Estamos jugando a uno Apúntale bien Su madre Hay otro atrás Tengo otro atrás Aquí en el puente Tengo otro Tengo un estilo Bien Esperate, esperate Digo, que tenemos otro Tras, man Baja, trato Hijo de puta Más de cómo me lo pego Más de cómo me lo pego Esperame, te voy a recargar las armas Muerto Buena, perra Vámonos a eso Más de quedan Cuatro Ahí están pegando Adelante Ese es Ya lo vi Más de todo Vámonos a eso Es Muerto Buena Buena Muerto Buena Muerto ¿Dónde están, hijo de puta? Ah, ya lo vi Quedan dos, mano No me la vayas a cagar, Carlos No me la vayas a cagar Yo voy a perder la calle, hermano Agarrate dos con uno y me voy a agarrar dos con el otro Vale Muerto ¡Muerto! ¡Muerto! Ahí está, mira ¡Maja, el tía! ¡El tía! ¡A la verga, puto! ¡Muerto! 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 ¡Muerto!